Música Música No trabajan con ese pendejo Música 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 Se atraviesa la cabrón Atraviesa la güey 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 Aguas calientes ¡Vamos! ¡Torban! este prendejo Déjalo pasar, cabrón Ya llegó, el baboso Un misterico Oh, con la moto ¡Hurro! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Donde están para ahí no se pasan pendejos ¡Párale pendejos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!